¿Estamos saliendo de la crisis? ¿Es verdad que estemos saliendo de la crisis? Nuestros mandatarios, ordenados por la Troika, intentan transmitir un mensaje. Que España está saliendo ya de la crisis. El crecimiento previsto para el año 2014 en el 1,5%. Para nada, recuperación, nada. Falsas mentiras que tratan de dar a conocer a través de los medios de comunicación, pero son meras mentiras de este gobierno que trata de confundir a la ciudadanía. Ante este panorama, el colectivo Martes al Sol acudió a la playa frente a las puertas del gobierno foral. En el Estado español hay 5,9 millones de personas en paro. 4 de cada 10 no percibe ninguna prestación. 200.000 puestos de trabajo menos que en 2012. 5 millones de personas sufren exclusión severa. 400.000 personas activas menos que en 2012. El 20% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. 500.000 personas han emigrado. ¿Estamos saliendo de la crisis? Frente a esta situación de crisis y nuestros mandatarios más preocupados en maquillar o encubrir la verdadera situación, ¿qué nos queda por hacer? Yo pienso que es el momento más oportuno e indicado para que la gente haga conciencia y se sume a las grandes manifestaciones, protestas y concentraciones como las que estamos haciendo aquí. Tienen que despertar y luchar y reclamar por sus derechos. ¡Contra al lado! 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 ¡Contra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.